Elecciones Municipales y Autonómicas 2015. Domingo 24 de mayo, sigue la noche electoral en Teleelch. En Teleelch en Radio Marca y Teleelch.es. Los resultados, los protagonistas, los invitados, el análisis. Desde las 8 menos 10 de la tarde, un gran despliegue técnico y humano para que seas el primero en conocer la composición del Ayuntamiento de Elche y de las Cortes Valencianas. Sigue la noche electoral en Teleelch, siempre cerca de ti. ¡Gracias!